Alexander Perdomo, candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, habló en Enlace Radio 6 AM acerca de cómo surgió la idea de aspirar al primer cargo de los barranqueños. Hace cuatro años lo intentamos, este proceso arrancó hace diez, lo intentamos, fui tesorero de la campaña de Horacio, recuerden el policía de las casas, quien acompañé, fui candidato a la asamblea en esa época y desde ahí estoy enamorado de Barranca Bermeja y de sus necesidades. Entonces pienso que tenemos que seguir trabajando fuertemente para brindarle a Barranca Bermeja la oportunidad de tener a alguien diferente, que tenga ideas claras, frescas y que no tenga compromisos con nadie, que nosotros podamos llegar a administrar bien a Barranca. Asimismo habló desde su perspectiva de cuáles son las necesidades principales que tiene la ciudad y sus habitantes. Nos la estamos jugando todas con el tema de la seguridad, yo pienso que si no hay seguridad difícilmente hay empleo y si no hay empleo pues nosotros concebimos que Barranca Bermeja va de para atrás y de para atrás. Hoy nos volvimos más de 20 años en seguridad, necesitamos con urgencia darle a conocer a la gente que hay mano dura para poder llevar a cabo todas estas ideas que han venido concluyendo en Barranca Bermeja, que somos un polo de desarrollo a nivel nacional, pero que si no tenemos seguridad difícilmente vamos a poder conseguir todo lo que la ingeniera ahorita expresó con el tema de la biodiversidad, del turismo, de toda la transición energética. Esta sería la segunda vez que el candidato aspira a ser alcalde de los barranqueños.